¿Qué tranes de mis chapulines? Aquí está su carnal el Anonymous para dar a las noticias más calientes con tortilla de taquero sobre ciberseguridad y tecnología. ¿Cómo la ves carnal? ¿La expresión tocar un hueco cavando otro? No pudo haber quedado mejor ejemplificado que los recientes eventos en el mundo del jailbreak y es que la última versión del iOS, la 12.4 trajo de vuelta alguna vulnerabilidad en los iPhones, iPads y iPod Touch si es que alguien aún tiene uno, que ya había sido parchada en versiones anteriores permitiendo a los hackers desarrollar el Uncover 3.5.0 según la página web de Hacker News si no sabes qué es el jailbreak, es el software que se utiliza para liberar los dispositivos de Apple para que permitan instalar aplicaciones que estén fuera de la App Store sin embargo, también elimina algunas opciones de seguridad que vienen con el dispositivo dejándote algo vulnerable a otros hackeos y aunque nosotros nos incentivamos a que les des el jailbreak a tu teléfono si te comentamos que si lo vas a hacer de todos modos tengas en cuenta los riesgos y que lo hagas rápido antes de que salga la actualización 12.4.1 que seguramente no tardará en salir a ver, yo sé, yo sé que a todos nos gusta andar ahí en el Instagram dándole likes a algunas fotos de los cuates o sirviendo a algunos pokémones pero dime, ¿está tu cuenta segura? porque hay noticias sobre esta aplicación pero antes, déjame tomar una selfie ok, ahora sí en los últimos días ha habido una escalada en el número de ataques de phishing para los usuarios de Instagram de acuerdo con un artículo publicado por The Bleeding Competer para quienes no sepan phishing es cuando te mandan un email malicioso que se hace pasar por algo inoxensivo u oficial esta campaña de phishing te hace creer que alguien está intentando entrar en tu cuenta de Instagram y hasta hacen una copia del sitio que te manda un código de autentificación a tu teléfono estos menes incluso le pusieron un certificado HTTPS para que creas que es el sitio real y aunque no es la primera vez que un ataque similar se ha hecho para esta red sí es recomendable que si les llega un correo así no le hagan click a las ligas que te da el correo sino que entren directamente desde la página de Instagram o a través de la aplicación mis chafulines, hay que andarse con cuidado en las calles y también en la interwebs y es de que los compas de Checkpoint en un estudio publicado el 25 de julio mostraron que en lo que va de la primera mitad de este año han aumentado en un 50% el número de ciberataques y dispositivos móviles en comparación al último periodo del año pasado esto por el aumento del uso de aplicaciones bancarias todo por el sucio dinero el pedo está en que los usuarios no están a las divas con la seguridad digital de sus teléfonos en comparación a la que prestan en sus computadoras de escritorio o incluso en las laptops y advierten que este tipo de ataques seguirán a la alza a medida de que los usuarios prefieran más y utilizar sus smartphones a otro dispositivo mis chafulines, pónganse truchas para terminar con un buen sabor de boca y no me refiero a comerse una menta Google lanzó una extensión para Chrome que se llama extensión de revisión de contraseña que te permitirá saber si tu contraseña ha sido comprometida y que te permitirá cambiarlas de una forma más segura y de forma sencilla además, te alertará cuando alguna de tus contraseñas sea robada es gratis de instalar y todos deberían hacerlo porque seguramente esos datos ya están publicados con esto yo me despido mis chafulines si les gustó este video denle un me gusta y suscríbanse al canal de YouTube activando también la campanita para que no se les vaya ningún video nuevo y ahí les encargo que sigan a click en todas sus redes sociales nos vemos en la que sigue Anonymous out